hola a todos y bienvenidos a holo night vamos a ver este vamos a continuar nuestra travesía por holo bueno por baja astucia de realmente compramos la llave simple de haber comprado la linterna también hostia o sea que no apareció el bicho interesante de haber bajado no sé cuál sea la arena una puerta usa llave simple sí que nos llevamos curiosos de que había en esta zona no vamos a entrar hostia qué es esto bienvenido pequeño incluso he estado plásticamente dormida aquí durante algún tiempo algún tiempo así sí bueno ahora me has despertado supongo que no pasa nada a lo mejor puedo hasta ayudarte soy jiji y se ha llegado hasta mis aposentos debe necesitar mi ayuda verás a veces dejamos atrás nuestros remordimientos en el mundo como manchas negras si no nos enfrentamos a esos remordimientos empezamos a perder lentamente la esperanza también tienes remordimientos pequeñín deja que te observe un momento ah no parece perseguirte ningún remordimiento qué suerte tienes no necesitas los servicios de alguien como yo supongo que esto es por si por si tienes tu alma corrompida abajo no tienes aquí y te perdona o algo así bueno vaya vaya estafa la verdad son muchas buenas para esta puerta la verdad me siento estafado pero bueno y al final no encontré nadie llamado herrero o tal lo que sí no sé si pueda venir por el paso del rey la hago de un porque sí que tengo que matar las mantillas pero no hay nada llamado como arena no paramos de ésta al diamantes que otro hablo de una arena sendero verde contículo ancestral con desolvidados y la estación del rey para la de la reina no se ve nada bueno pero bueno trabajo vámonos a la estación de la reina para ir a ver lo de las mantis y demás porque si no mal vamos 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 a sentarnos en el banquillo lo que sí no sé es como 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 abrir esa zona que me cerraron a la gacha bueno por aquí ya no podemos venir debería de guardar estos para al menos comprarlo de la limelula hace para tener que son 1800 ese hay que recordarlo siempre para poder comprarlo de la limelula y ya son otras cosas poder entrar a los lugares oscuros vamos a depositar pues todo lo que tenemos y ya vamos y los vamos a la hora de todos los 800 tomás 1800 y con esto vamos bastante bien no sé cuánto vaya a costar lo de las mantis y demás bueno no fue la idea más 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 brillante de mi mente pero creo que se comprende y luego de aquí para donde tenemos que ganar así es por arriba el cañón del olvido me falta desbloquear el mapa eso hay que recordarlo no era por aquí era por acá que facilidad poder escalar por los por los muros bien ahora que tenemos un golpecillo extra así que no sé si puedo ir por el otro lado la verdad se hace por este de acá que dice perdón por irme sin ti si te sientes perdido porque no te das un salto por la tienda boca sucia siempre en un mapa de estas sonadoras disponibles a un precio excelente cortífer bueno pero ya le habíamos comprado este mapa no creo que sí creo que sí creo que sí ya le habíamos que el mapa es a este vato el mapa abajo y aquí que más podemos encontrar o sea al final había camino para que les digo es que al final todo está conectado y demás a él al menos le dio, le dio, le dio el golpe ya no me tengo que preocupar por eso al menos no ahorita ¿que? ¿que se supone que era aquí? me estan trolleando ¿verdad? ¿es para que subir? ahora se va esta cosa, perfecto a huevo ¿porque abre una saliente allí? si no fuera por algo así ostia no va a sentir miedo ¿eh? oh, se radiante estamos benditos tu rayo nos toca, tu calidez nos llena profeta el musgo Jalune nace de nuevo, unido bajo tu imagen desapareciente oh, la luz de vida es radiante, pura, brillante es enfocar esa luz es su primera naturaleza la naturaleza es su primera lo distorsiona, nos molesta abraza la luz, consigue la unión oh, ah gente random que esta por aquí bueno, al menos hay mas geo, esta bien por aqui no se puede subir, no ostia ¿a donde vamos a caer? nido profundo ¿como? 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 no, 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 no esto me suena a que no deberemos estar aqui ostia que saltan que cerdas y ah no y en et y OK y y y y y ¿Qué pasa? Ese solo Demasiado avanzado esto para mi Lo bueno es que hay salida Vamonos a lo que tenemos que hacer gente Vamonos a lo que tenemos que hacer Lo que me estoy distrayendo es que no Ok, aquí ya estábamos Bueno, bueno, bueno ¿Por qué robote ahí? Está bien la caída Ya veremos, ya veremos Está interesante este lado Pensé que yo era poder ir al otro lado Pero al parecer no Porque por acá abajo no hay nada Y por acá arriba vamos a Hablamos de donde se los quieren De donde se los quieren Y por acá abajo no hay nada Y por aquí Ok, es un ultradama para el diamante Por aquí ha venido, ¿no? Ah, sí, es donde lo puedo subir Yo creo que debería ir al banquillo y luego ya solucionar todas esas cosas Ya se irá al banquillo y viene de nuevo que volaba para acá Que al cabo se pasa rápido Bueno, si te lo pasa es equipo barra rush Va por ir demasiado rápido Tú muy rápido Banquillo Si no debería estar por aquí Al contrario, por el otro lado ¿Por qué? ¿Por qué me vine para acá entonces? Listo, map actualizado Me pregunto si me pasarán los... O sea, si me pondrán el mapa ya de lo que acabo de descubrir Que no, obviamente no está mapeado No, no, me lo marcan Ok Pero supongo que debe ser esta zona de abajo Oh, pues está la ciudad de Mantis ya Que esto lo recupero con este, yo creo Ahí estamos bien Ahí está, si la ve la puedo pasar así rápido Esto realmente es venir acá para abajo Caer aquí y seguir hasta abajo Aunque por aquí hay una... Salida Bueno, hay una entrada más bien Que no se mapeó ¿Pero por qué no se mapeó? Ah, claro ¿Por qué está ese sujeto allí? Ah, desgracia Se podrá salir así Bien Bien Ah, ya estamos para... Perfecto Y vaciámonos hasta abajo Uf, miedo me da Ah, que las pudiera haber agarrado así normal Ah, amigos Hace que las podes... Ah, cierto Porque mantienen su gordura y tal Ah, perros Bueno Tocará Señores de las mantis Hostia, ahí me agarró Hostia, ahí me agarró Joder, me agarró comiendo papas Hostia, es que no te da chance a nada el puto Hostia, me recargo, me trajo Dios, esos dos, es que son los dos puntos El primero está más o menos sencillo El problema van a ser los otros dos Que se combinan Tedu Tudududududu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.